... ...argentino. Este equipo, el CURNE, es de Chaco, de resistencia, y es el mejor equipo de esa región del NEA. Enfrenta justamente al campeón de esta región de Cuyo. Mi nombre es Andrés Ruiz Baca, y les vamos a traer todas las emociones cuando el árbitro del match, Juan Manuel López, el cordubés, da inicio al partido, y es... Juan Sánchez, en la apertura de CURNE, quien inicia las acciones del match. Espero que estén disfrutando a través del streaming de Marista Rugby Club, lo que va a ser un apasionante partido. Marista busca seguir en carrera. CURNE viene de derrotas consecutivas, y por el lado del Cura, recuerden que la semana pasada cayó muy ajustadamente, 30-27, frente al Córdoba Athletic, en un partidazo que se definió en el final. Juegan los chicos de CURNE. Ahí la tiene Sánchez. Usa la derecha de la apertura. No le entró del todo bien. La pelota va a salir derecha. Va a ser line-out donde pateó. De aquel lado está el asistente Alejo Saez, mendocino, y de este lado está el asistente Dante Diez, que lo secundan, a Juan Manuel López. No estoy solo, estaba mi amigo Alejandro Arbani, que ha llegado corriendo. ¿Cómo no sale? Acá llegamos, acá llegamos justo a terminar el almuerzo de las camadas. ¿Cómo estuvo? Cuénteme, cuénteme. Muy bueno, muy bueno. Bueno, se entregaron plaquetas a todos los presidentes de la historia del club. Opa. Directamente, desde el primero hasta el último. ¿Cuántos eran? ¿25, 30? Por lo menos 25, 30, sí. Los que no estaban justamente de cuerpo presente, a sus hijos o algún descendiente, que también los recibió. Así que estuvo muy, muy bueno el almuerzo, que está terminando. Está viniendo la gente para acá, a la cancha a ver el partido. Qué lindo, qué lindo. Me encantan esas reuniones de clubes, los almuerzos, la cena, las reuniones de camadas son excelentes. Mucha nostalgia y está muy bien. Es parte, es el legado que se deja en los clubes y que se transmite siempre a los más chicos. Es la familia. Sí, señor. Le dejamos un abrazo grande, categoría 86, que somos nosotros. Juntamos 16 personas en el almuerzo de hoy. Así que estuvo bastante bien. Así que estuvo muy bueno, muy lindo. La camada de los viejos, estaban algunas viejas camadas. Tenías desde la 42. Esa te iba a decir, 40, 50. Mirá, había un mesón como de más o menos 15 personas entre la 42 y la 53. Tenían más o menos 15 o 20 personas ahí. Así que... Los viejos, los viejos. Muy buenos. Muy buenos momentos. Las historias que se cuentan, por favor. Bueno, habiendo hecho este paréntesis, nos volvemos a meter en el encuentro. Ya pidió palos el cura. Va a ser Bautista Filizola. Que de paso, contame cómo forma Marista, Alejandro. Te cuento, ya que estamos en local. Forma primera línea, Stanislav Rodríguez, Santiago Cabrera y Rafael Cardoso. Segunda línea, Juan de la Cruz Calle y Fausto Fernández. Tercera línea, Tomás Gómez, Agustín Gómez y Telmo Fernández. Medos Crown, Luca Filizola. El 10, Bautista Filizola. Un win, Lucas Bartolini. El otro, Lautaro Moreta. Pareja de centros, Santiago Dora y Alejo Videla. Fullback, Matías Colomer. Los 15 de Daniel Rocuso. Muy bien. Enseguida te voy a completar cómo forma el equipo chaqueño. El equipo de la capital de Chaco, de resistencia. Club universitario de Rugby del Noreste. Más conocido como el famoso Curne, que juega en el noreste del país, por supuesto en el regional del NEA y que viene a estrenar su título de campeón. Primeros puntos, anótele tres a Bautista Filizola. El partido acaba de iniciar. Y en tres minutos. Tres minutos. Muy bien. En tres minutos, entonces, los primeros tres puntos para el equipo de Marista, para el local, por parte de Bautista Filizola. Bueno. Dentro de sus 22 metros, Termo Fernández tenía la pelota. El octavo de Marista. El tricolor va a sacar peligro. Luca Filizola lo busca Losito Gómez. Varios cambios en Marista. Se le ha dado descanso a algunos jugadores. Ha sido largo el torneo y lo que falta todavía. Sí, sobre todo. Hay que administrar, hay que regular. Y sobre todo la batalla del último fin de semana en Córdoba Athletic. Fue un partido muy duro, muy físico. Entre ellos, dos primeras líneas descansando hoy. Álvaro Laber, Maxi Montida. Gaby Pronce. Y Gaby Pronce también. Los tres primeras líneas también descansando. Montilla fue al banco. Le van a dar descanso. Por supuesto, acá estamos viendo todo el banco. También veo a Gerardo Podestá. Está en el banco también. Está Benjamín Filizola también. Está todo el clan Filizola. De a poquito van llegando todos. Sí, señor. Alias Borja. Tenés ahí. Ajá. Jugador del M19. Que hoy está en el banco de suplentes y seguramente ve a minutos en algún momento. Bueno, te cuento que Curne forma con Juan Pablo Maciel, Brian Paulone y Santiago Aguirre en la primera línea. Ignacio Vizcay, Luciano Duarte en la segunda línea. Bruno Siri, Juan Luis Cabana y Álvaro Vizcay conforman la tercera línea para cerrar el pack de forward. La pareja de medios, Valentino Salto y Juan Sánchez, que lo nombrábamos recién, que es el capitán del equipo. Juan Sánchez. En las puntas está Lionel Chávez, Francisco Liota, en el centro Tomás Lobera y Camilo Shanton. Y el fullback es Ignacio Baiter. Le mando un abrazo a Gabriel Baiter, que nos ha facilitado una cantidad de información, que es el papá justamente de Ignacio. Así que un abrazo para Gabriel. Bueno, justamente iba el fullback, el 15 Baiter, para adelante. Lindo porte el muchacho. Bueno, juego dinámico por parte de Curne. Álvaro Vizcay, que va para adelante. Fuerte ese octavo, ¿eh? Juega con otro que también es fuerte, Bruno Siri. Buen tamaño, te digo, el pack de los muchachos de Curne. Sí, creo que acá tenés un poco de ritmo de partido, de ver hasta cuándo está parejo por ese lado, sobre todo. Algo similar a lo que pasó hace 15 días atrás como universitario de Córdoba, que empezó fuerte, ¿viste? Y de a golpe, bueno, fue quedando sin nafta. Bueno, va Baiter, va al 15, lo taclean y sigue avanzando. Duarte, era el que recibía y fue trai. Y es trai de Duarte, sí, señores. En un continuado segunda fase nada más, después de que se regrupó el juego, jugaron por la izquierda. ¿Qué me contás? Sí, el principal problema de Marista fue la presión en la bomba esa a cargar. El número 15, el fullback de Curne, que escapó, pudo correr varios metros y a partir de ahí fueron solamente dos fases más, como decías. Y terminó en el ingol el equipo visitante. A corregir, por supuesto, esa marca, esa presión en la pelota de aire para Marista. Y justamente a no relajarse. Estos son los partidos en los que por ahí uno, desde el principio, en los papeles, como decimos, hay un equipo superior al otro, pero que si uno no hace las cosas bien desde un principio, puede llegar a empezar a complicarse y a emparejarse las acciones. Muy bien, bueno, Valdazo de agua fría para el cura en seis minutos de juego. Responde y mirá de qué manera responde. Bien la conservación del pelota, rápida en el último rack, antes del último tray, y errores defensivos por parte del local, por supuesto. Ahí va la apertura, Sánchez. La pelota es buena, la pelota es buena, es buena, es buenísima. Dos puntos para Curne más. Entonces son siete, siete a tres gana la visita universitario a Marista. A reaccionar. A reaccionar, a no volverse loco. El partido acaba de empezar, hay mucho tiempo, esto es largo, y vaya si es largo. Marista tiene credenciales más que suficiente para poner y plasmar en cancha su poderío. Que hablando de poderío, terminó su poder la semana pasada después de 16 partidos invictos en el año. Un récord histórico. No tengo recuerdo, por lo menos los últimos 20 años que estamos cubriendo el rugby, que un equipo haya tenido ese invicto tan largo, y bueno, algún momento tenía que pasar. Sí, por supuesto. Tiene que suceder, y mejor que haya sucedido ahí. Totalmente. Para después seguir manteniendo lo que viene, porque es largo. Sí, exacto. Aparte, eso de visita ante el bicampeón de Córdoba, un partido... Lo dijimos en la transmisión acá, pasada, te acordás lo que iba a ser el final anticipísimo. No jugaron bien ninguno de los dos equipos también, ¿eh? Sí, correcto. Así fue. Fue un partido más peleado y luchado que jugado, porque justamente, por supuesto, como hemos hablado varias veces, se estudian los rivales, estudian sus virtudes y sus defectos, atacar en esos momentos, y en donde el momento, la parte más floja en ese entonces de la visita de Marista, fue esa defensa en la última zona de la cancha. Cada vez que Córdoba Atlético pudo ingresar en los últimos 10 metros de Marista, se volvió con 5 o 7 puntos, ese fue en el debe por ahí el mayor problema que tuvo el equipo tricolor. Bueno, primer scrown, dale, contame. Bien, por Marista, sobre todo el lado izquierdo de ese scrown, yendo para adelante, creo que puede llegar a tener algunos problemas la visita en ese aspecto, a medida que vayan corriendo los scrown durante este partido. Pero, de todas maneras, alcanzó el 8 a Marido a sacar la pelota, a ponerla adelante, y a partir de ahí, contiene y conserva la pelota la visita. Es uno de los ball carrier que tiene, lo vas a escuchar mucho, ¿eh? Álvaro Vizcay, el octavo, fuerte, líder de forward, mucha potencia para el 8. Bueno, hay juego Valentino Salto, se la da Duarte, el segunda línea, el autor del try de recién que vimos hace un ratito, nada más. Juega Brian Paulone, conservación por parte del equipo amarillo, y se escapa nomás Salto, y se escapa Saltero, hace un cambio de pase, y, sí, señores, y esto es try, 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 try del medio scrown, Valentino, Salto, y esto sí que es un baldazo de agua fría para Marista, no lo puede creer nadie, están incrédulos, no sé quién falla en la marca en la última pelota. Pero el último tackle, que bueno, es uno contra uno, en ese duelo lo termina ganando virtud del atacante, por supuesto, ¿no? Ahora, la rotura de la línea de defensa fue por el poste, el poste del lado derecho del rack para el ataque, en este caso, creo que era uno de las primeras líneas ahí, no sé bien cuál fue de los tres, pero por el lado derecho directamente el medio scrown amagó a pasar, a dar una pelota corta para un continuado por el canal 1, y directamente se fue él por el poste, que es donde te dicen que es el primer lugar que hay que defender después de una interrupción de un rack, primero los postes y después el resto, en este caso falló uno de ellos, y a partir de ello el segundo try en dos minutos. Por parte de la visita. Bueno, lo que dijimos recién, a no preocuparse, a estar un poco más atento, a corregir, a ajustar, porque eso sí que no lo esperaba nadie, te digo, ¿eh? No, señor. Recordemos que Curmo viene a perder sus tres partidos anteriores, sus dos partidos anteriores, perdón, esta es la tercera fecha, sus dos partidos anteriores y bien perdidos aparte, ¿eh? Sí, sí, correcto. Recibiendo varias cantidades de puntos. Bueno, acaricia Sánchez y son siete puntos más, y esto es catorce a tres. Catorce a tres, producto del try de salto y la conversión de Sánchez. Varias veces hemos dicho que lo mejor del equipo tricolor se ve cuando tiene la pelota. No la está teniendo. Viene, justamente, en el tiempo de juego que va, no la ha tenido después de los tres puntos que consiguió por un penal de Bautista Filizola. A partir de ahí no la vio más. Así que veremos ahora si pueden conseguirla, ya sea en esta salida o en la devolución por parte de la visita y empezar a jugar un poco el local. Así es. Bueno, pelota al fondo, buen bombazo. Recibe Baiter, el fullback. No sale, no intentó sacarla tampoco. Colomer con la bomba arriba la va a cargar el Osito Gómez. Se tienen que salir, salgan, sí, se salen correctamente. Bueno, pedido de Marc por parte de Kurnes, será free kick para la visita. Ahora, hablábamos de por ahí que no tiene la pelota el local. Esa bomba larga ingresando en 22 metros. Tal vez no fue la mejor ejecución o la mejor decisión. Pero ahora, no obstante, entre las 40 y 22 metros, tiene un line en ataque Marista. A ver qué hace al respecto y qué propone, ya que va a tener su segunda pelota propia en campo contrario. Sí. Vamos a ver qué pasa con esta situación en el line out. Marista tiene un poder de obtención tremendo en la altura. Ni hablar de los hermanos Gómez, Telmo Fernández, otro que lo largan para arriba. A ver la pelota para dónde va. Va, justamente, buscando a Telmo Fernández, la cachetea, la mete para adentro. Callera, ¿no? Sí. Está con la vinchita calle. Ahí va Santiago Cabrera. Se lleva a todos por delante. Fausto Fernández, de vincha. Él, exactamente. Ah, ahí está, ahí lo tenés. Bien. Ahí está Fausto. Es que se volvió a su color de pelo natural. Correcto, exactamente. ¿Entendés? Por eso no lo recuerdo. Estaba amarillo. Tres fechas amarillas. Bueno, ahí pasa manos. Por el lado corto de la cancha Marista, a ver qué hace. A ver Filizola. No cuenta la Gómez. Sigue avanzando Gómez. Esto ya es un rack. Filizola decide para qué lado ataca. Lo mete en el interno. Se le fue para adelante a Luquita Bartolini. A ver si había ventaja allá. Sí. Sí, había una ventaja, una infracción. Creo que por Robsay. De alguno de los jugadores que marcó por el lado corto. La última puntada. Y sí, como siempre hablábamos. Con los segundas líneas, Juan de la Cruz Cade, de casco negro. Ahí lo veo con el casquito negro y los botines naranjas. Sí, señor. Y con la vincha, el explatinado Fausto Fernández. Muy bien. Los dos hermanos Fernández dentro del campo. Sí, señor. En otro momento del partido, ese era Palos. Sí, señor. Correcto. Bueno, pues 14 a 3. Totalmente. ¡Hermano! Y si a mí me preguntás también en este momento del partido. Y esta patada, para mí, también era Palos. También. Che, se levantó un vientito, ¿eh? Y eso no dificultó. Por lo menos en line. Fue en favor de Marista. Bien por Temos Fernández. Hace circular. Filizola. Va a estar Islao Rodríguez para adelante. Lo bajan. Filizola. Con Rafa Cardoso. Avanza Cardoso. Dispone la pelota. Filizola va a buscar una célula de ataque más. Ahí lo encontraba justamente. Fausto. Está muy movedizo. Las pide todas. Pelota hacia afuera. Cabrera. Bien la defensa de Curne. Sin penal. Marcando. Gómez. Va al piso Gómez. Pide más circulación. Está muy activo Filizola. No le están entendiendo. Parece que los jugadores los tiene que dar dos o tres. Repetir las órdenes dos veces. A ver. Filizola. Bautista es este. Va para adelante. Escurridizo en la apertura. No hay base. No hay nexo. Está un poco desconecto Marista. Un poco aturdido dormido. Pero un trail le va. Ay, mirá. Y juega con ventaja de Nocón. La aprovecha Curne. Creo que se fue para atrás o para adelante esa pelota. Creo que tiene ventaja de Nocón Curne. No le vi el brazo al Poroto López. Ah, yo tampoco. Bueno, va a salir desde el fondo con salto. Me imagino que buscará un cajón. No. Lo busca Sánchez. Pumba. En la apertura no quiere problema y la tira afuera. ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pasando? No es el Marista que estamos acostumbrados a ver, ¿eh? Primero bien por la defensa de Curne. Tuvo tres o cuatro fases en las que atacó. Ahora, Tati Dora junto con Alejo Videla habían conseguido un espacio. Habían conseguido romper la línea. Y ahí ese último pase creo que... No fue bueno el pase. No fue bueno el pase. Y fue el Nocón de Telmo Fernández. Pero me parece que está saliendo, que es lo que hablabas de Luca Filizola, saliendo lenta la pelota de los racks. En la medida en la que puedan un poquito más rápido sacar la pelota de los racks, creo que ahí van a empezar a hacerse los espacios. Viene la cola, no sé quién fue de Marista, el último jugador, el séptimo jugador de la cola que tomó esa pelota. Bueno, se escapan los muchachos de Curne de una desinteligencia de Marista que no está fino y va a ser Tomás Lóvera. Va al 12, va al centro, lo derriban. Estamos dentro de los 22 metros. Peligro extremo. Marista está desorganizado, le cuesta bajar. Fíjate cómo le está costando bajar. Está cansado Filizola, están cansados los forwards. Les gastan 80 metros corriendo. Y alguien llamó la atención, me parece que va a venir la primera tarjeta amarilla. Lo veo metiéndose la mano al bolsillo, sí. Y es tarjeta amarilla para Santiago Dora. Con brazos abiertos, no le gustó para nada, a nadie le gusta que saquen amarilla. Esto fue, me parece, por hablar, por hablar habrá sido... No creo por una infracción, la infracción cobró penal, ¿viste? Exacto, solamente el cobro del penal. Dora le gusta hablar un poquito, lo sabemos, es lo que siempre decimos. Te compras el paquete entero. Exacto, lo conocemos. Cuando te da muchísimo, te da todo. El combo Dora. Exactamente. Un crack, un crack, dámelo siempre a mi equipo, por supuesto. Sí, por supuesto, pero yo creo que fue por hablar porque solamente fue el cobro de la infracción y ni siquiera sé si fue él el que hizo ese penal. Claro, claro. Realmente. Más malas noticias para Marista, estaba jugando en extremo ataque, un mal pase Bauti Filizola al piso. Se pelota al piso, sí. Intercepción y a partir de ahí... Lo que nunca, lo que nunca, errores de manejo en Marista. Si le preguntabas al equipo visitante en 10, 15 minutos de juego, posible 17, 3 arriba. No lo soñaron nunca, me parece. Firmaban a donde fuera. Ah, no, por favor. Bueno, se prepara Sánchez, 16 minutos de juego y encima tiene un penal muy factible. Casi debajo de los postes. ¡Y erró! Bueno, no te lo puedo creer. Es raro lo que acaba de pasar. Rarísimo. Rarísimo lo que acaba de pasar. ¿Qué pelota es Ross Sánchez, hijo? Yo no te voy a decir que yo lo metía. Sí, vos lo metías, esa sí. No te lo voy a decir a eso porque no me animo a decírtelo, pero raro lo que acaba de pasar. Muy raro, muy raro, muy raro. Bueno. A ver si reacciona de una vez por todas Marista y empieza a jugar un poco más. A ver, tiene herramientas, tiene material, tiene madera. Bautista Filizola. De dinámica el problema. Esto que hablábamos de lento los racks. Sí, lento los racks y algunos errores de manejo. Sí. Corrigiendo esas dos cosas ya está. Sí, sí, sí. No necesitas mucho más. Un equipo totalmente aceitado este. Estoy de acuerdo. No es buena la salida, pero queda en manos de los muchachos de Curne, que van para adelante. Línea de 10 metros. Salto. Lo busca Santiago Aguirre. Va para adelante. Potente segunda línea. Buen tamaño los fósforos, ya lo hemos dicho. Sánchez. Lo encontraba a Bruno Siri. Es un rack. Salto de juego con Sánchez. Buen manejo. Gaiter. Y le agarra directamente Leónel Chávez. Bien, buen tackle Colomer para sacar afuera al win de la visita. ¿Quién tackleó? No me tapó la cámara. Matías Colomer. ¿Colomer? Sí, sí, sí. Y será line para Marista. Fue un buen tackle. Lo sacó de la cancha. Y se anima, Curne, ¿eh? Sí. Eso te iba a decir, se anima. No, 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 no escapa el guante. La verdad que los veo, los veo atrevidos, valientes, ¿viste? Siempre tenemos esta frase de sin mucho para perder, la posibilidad de jugar, de arriesgar sin ningún problema, un resultado que se te va dando. Ves al otro equipo que está en deble. Claro. Que está entero. Claro. Aprovecharte de esa situación. Sí, sí, sí. Bueno, ganaba Fausto Fernández en la hilera. Esto ya es un molde, dice López. López es el juez, Juan Manuel. El cajonazo. Bárbara pelota pone Filizola para que le agarre Beiter. Y va Beiter con el bombazo. Buscó Pasto y lo encontró. Y el pique le va a favorecer al fulhuac. Y salta. No lo puede detener Lula Filizola. Lucas. Luca. Luca. La tiene Tomate Gómez. Lo llevan para atrás. No la toque, le dice el señor. No la toque. Pasan en el rack. Y es penal. Bueno. Sí, sí, sí. El último jugador. Se pasó de vuelta. El último jugador del... Tenés la pelota ahí. Exacto. La vio. Exacto. Dejala. Y va a hacer un despeje directamente. Pero de nuevo otra desinteligencia. Esa presión. Van los primeros jugadores de Marista arriba a presionar esa patada. Pero en la devolución no queda nadie para recibir. Y pica una pelota que es un pecado mortal. Total. Dejar picar esa pelota. Total. Esta la agarrás vos, me parece. Bueno. Saca corto, pero saca seguro autista. Esto va a ser line-out en favor del cura en la línea de 10 metros de su propio campo. Bueno, por suerte el viento paró. Vienen algunas ráfagas cada tanto, pero no es factor para nada. Cada uno ha ganado sus pelotas. Ha tenido un solo line-curner que lo ganó y Marista ha tenido tres y los tres los ganó. Correcto. Sin inconvenientes. Dos de este lado y uno de aquel. Digamos, no hay un problema de obtención acá, ¿no? No, para nada. Cada uno ha tenido sus pelotas. Cada uno ha sacado sus pelotas. Tema de engranaje, por decirlo de alguna manera. Por el lado de Marista no está engranando. Y ahora, bueno, recordemos también que van recién dos minutos de tener un jugador menos. Estamos en estado Dora, recuerden. Importante que cada vez que agarra la pelota en la línea de tres cuartos es quien elige pasar, elige ir él, elige aprovechar algún espacio. Un jugador importante. Tatidora con Amarita. Bueno, Santi Cabrera va a arrojar en Lera. Line completo, propone el cura. Lo buscan al Tomate Gómez. Recibe la pelota, se conforma el Moll. Luka le dice que empujen un poquito más. Sacá a la Luka. Se está desgranando mucho eso. Bueno, ya tiene ventaja. Bien, bien, bien. ¿Derribó? Volvió a verse, me parece, por el costado. ¿Por el costado? Sí, creo que el número cinco. Sí, sí, sí. El número cinco del equipo. Duarte. Amarillo, Luciano Duarte, sí, de vincha negra, ingresó por el costado al Moll. Es más, lo escuchamos aquí en Mala Mía. Sí, 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 se dio cuenta. Sí, sí, sí. Reconoció Mala Mía, dijo. Perfecto, perfecto. Tal cual. Sobre todo porque era un Moll que no iba a avanzar mucho más de eso. No, ya estaba por sacar, aparte, la pelota. Ahí los veo los viejos Muñiz, los hermanos Muñiz. Sí, recibió... Piazo de centros, ¿no? Recibieron plaqueta, expresidente del Club Marista también. ¿Ricardo o Daniel? Daniel. Recibió su plaqueta también. Lo van a sacar a Telmo si lo sacan. Volvemos a hablar de los engranajes y de los ajustes, que no le están saliendo como está acostumbrado Marista y eso lo frustra. Un nuevo ejemplo. Y ahora va a ser line-out. Brian Paulone. El pelado Paulone tira la pelota. En la hilera. Es free kick. Saltó con el brazo equivocado, cambiado. Creo que fue, no sé si fue invasión del metro. Es como que hizo un gesto el árbitro hacia adentro. Sí, se metió para adentro. Cayó del lado de la línea del lado de Marista. La invasión del metro, me parece. Viene el Oso de Gómez sin meter la manito, porque eso era no, con asos y metía la mano. Fili Sola con Fili Sola. Ahí va Colomer. ¿Era Videla? Sí. Era Videla, era el colorado Videla, perdón. Apa. Ahí pescaba la pelota a calle. Lento Marista en esa situación de pisa en el breakdown. No le están saliendo las cosas. Lo dijiste vos, lo nombraste hace unos minutos. Y se le empieza a complicar el partido a Marista, ¿eh? Hay que empezar a sumar. Sobre todo porque esto pasa en dos cosas por ahí. Alguna inseguridad propia, alguna duda propia. Y el rival agrandándose. El rival que venía a plantear X partidos, se encuentra en mitad del primer tiempo. 11 puntos arriba en el marcador, con posesión de pelota en campo contrario. Habiendo tenido una situación clarita que tuvieron, que escaparon a los palos, que era muy factible. Entonces tiene oportunidades y a partir de eso empieza a crecer la moral también. Y dos tries encima, de hecho. Sí, señor. Parcial la pelota. Ahí también dio otra ventaja la visita. Cuesta obtener la pelota a partir del Tomate Gómez saltando por todas partes. Subiendo dos metros más otro metro más otro metro. No sé a cuánto llega en el cielo realmente. Pero es difícil tirar por arriba de esa torre. Así que será line de nuevo, pero ahora tirará Marista. Dos, tres. Por eso. Dos, tres. Agregale un metro de brazos. Sí, por lo menos. Lo que lo levantan no se está. Cuatro metros. Cuatro metros. Debemos andar por ahí. Hay que tirar por arriba de esa torre. No, imposible. Bueno, hablando de los cuatro metros, ahí lo buscan el hombre cuatro metros. Esto va a ser Moll. Fili Sola va a jugar del lado inverso con el cajón. ¿La pelota sale directo? Sí, sale directo. No fue bueno la ejecución. No viene derecho el día. No viene derecho. La barra brava atrás nuestro con los palos. Ahí, cuidado, Andrés. Nuestro camarógrafo, Andresito. Un crack. Un crack. Un crack. Está por Volver Dora. Volver Dora. Vamos a corregir. Pelota suelta. Recuperada por Marista. Alejo Videla. Mete la bomba. Baiter. Va a cantar Marc. Innecesario ese kick. Tenía jugadores afuera para jugar. Tenía apoyo. Pelota recuperada en el line out. La mejor pelota para atacar. Bueno, acá se escucha a la plan amador del club. Acá bajo nuestro. Pelota para jugar. Recuperada. Pero bueno, es el día complicado que están teniendo. No le entró bien el fullback. Bueno. Gómez, ahora sí con Colomer. Bautista Filizola que se resbala. Está hermosa la cancha, te digo. Más allá de algunos peloncitos. Está bárbara. Hermosa. Divina. Cabrera. Telmo Fernández. Luquita Bartolini. Se escapa el enano. Anda, agárralo. Fuerte, rápido. Viene el apoyo. Tomá y dame que hizo Telmo Fernández. Que juega como si fuera un tres cuartos. Ay, no. Le robaron la gallina. Pero la gallina se la robaron mal. Impresionante lo que acaba de pasar. Y aprovecha y ataca con Camila Shanton. Va Siri. Deja la pelota. Tercera línea. Y atacan los muchachos con Juan Luis Cabana. Bueno, pesca. A este lo hemos nombrado muchas veces. Luca Filizola. La pesca. Lo hemos nombrado muchas veces de que lo tenés ahí donde le diste un metro. El hombre incómodo. Sí, señor. Ahí donde le diste un metro, aprovechó, pescó y recuperó la pelota. Insoportable. Totalmente. Bueno, a ver. El tiempo, sí. Decime. Pero que aparte lo hemos visto. A Luca que está agitando a los compañeros en el rack en ataque. Que está empujándolos. Que ahora pesca la pelota. Es como que está como absolutamente a tono con el partido. Y está esperando a ser un poquito más acompañado, me parece. Sí, porque en los primeros 10 minutos estaba un poco ahogado, se lo veía. No estaba bien. Llegaba tarde a las formaciones. No hablaba mucho. ¿Qué pasa con los muñejas ahí? ¿Están disfrutando? ¿Cómo estuvo ese almuerzo? Recibieron plaqueta todo. Siempre, siempre. Ataca, Curne. Valentino Salto. Va a buscar a Sánchez seguramente. No. Prefiere con Cabana. A ver qué hace. No tiene gente. Va a usar la izquierda. Va con la zurda. Y rebote. Tantos habilitados. Pelota que favorece el pique. Bueno, estaba justamente Aguirre ahí. No, Paulone era. ¿Quién tapó la patada? Luca Felizone. Luca Felizone. Ahí lo tenés. Bueno, vuelve Dora. Ya está Marista con 15. Bien, la buena noticia para Marista. No sufrió puntos. No sufrió puntos durante los 10 minutos. Vuelve a completar el equipo. Veremos a partir de este scrum. Que el primer scrum ya fue favorable en el lado izquierdo. Segundo scrum es este. Es el segundo scrum para Marista, seguro. Sí. Fue el pilar izquierdo para adelante en el primer scrum. Fue Stani Rodríguez. Fue firme para adelante. Veremos ahora hasta la posibilidad de lograr alguna infracción. O jugar con los tres cuartos por parte del tricolor. Bien, por parte de Rafa Cardoso, lado derecho del scrum, directamente el pilar izquierdo de la visita al suelo. Creo que acá tiene una ventaja importante Marista en el scrum. Y ahora el pedido de postes, que hablamos más temprano. Hay que sumar, hay que ponerse cerca. Sobre todo más que por la cantidad de puntos de diferencia, porque el rival no se sienta cómodo. Que el rival no sienta que está lejos y cómodo en el marcador. Estar más cerquita. Porque después de este penal haces un tráiler y ya quedas a tiro de un punto. Esa es la idea, me parece. Sí, 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 sí. Se está atando los cordones el muchacho de Chaco. Macieles ese, el uno, pilar izquierdo, que perdió la batalla con Cardoso recién. Sí, señor, que fue directamente al piso. A ver, Bautista, ¿cómo te va con esta? La concentración del 10, tiene dos rodillas sangrando, Bautista Filizola, fíjate. Me acabo de dar cuenta ese detalle ahora. La pelota es buena, es buenísima. No le había prestado atención, tenés razón. A ver, vamos a ver si era eso que decía. Sí, creo que sí. 28 minutos. Descuenta. Con un penal. Bautista Filizola. 6'14 la historia acá en Carrodilla. Una hermosa tarde, estamos en vivo en el streaming de Marista. Disfrutando de esta tercera fecha del torneo del interior A. Marista juega con Curne. Es un partido que tiene que ganar, si quiere mantener las pretensiones de seguir peleando hasta el final, tiene que ganar este partido, no se puede dar lujo de perderlo. 100%. Pelota arriba, había una queja que lo habían tocado en el aire, parece que sí. El juez asistente de antes de 10 se la cobró, ¿no? Sí, estiró su bandera por la carga en el aire. Cayó Tomate, esperemos que no sea nada. Lo que hablábamos de caer desde allá arriba también. Ah, es verdad. Justamente a favor y en contra. Un tercer piso, es como que no es un tercer piso. Ya está arriba. Bueno, Filizola no la va a lograr sacar, ¿eh? No, no la sacó, no estaba hacia atrás. Con Ignacio Baiter, el fullback. Fue hacia atrás, chicos, fue hacia atrás, me parece, ¿eh? El juez estaba ahí también. Uy, pisó. Estaba pisando Telmo Fernández, ¿eh? Sí, 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 bueno. No es el mejor momento para Marista. Tiene que volver a las bases, a la calma, centrarse en lo que hace. Eso que dice, que se lo escucha la entrenadora, Juan Sánchez, olvidarse y la próxima acción. Claro, claro. Ocuparse de lo que viene. Linda pelota que gana Kurner en la altura, esta vez fue bien lanzada, con Cabana en Lilera ganando la A. Y ahí se escapa justamente Siri, fuerte de esta tercera línea. Dispone la pelota para que Salto juegue con sus tres cuartos. Sánchez la deja pasar, va hacia atrás de esa pelota, hay juego. No, no fue hacia atrás, fue hacia adelante. Viene acá la defensa sobre todo de los centros de Tati Oro y de Alejo Videla, fueron arriba. Un buen tackle, el no con y recupera Marista la pelota. Ahora fíjate la suma esta de errores, Bautista Filizola que no puede sacar, jugador de Kurner que patea, justo Telmo Fernández con un pie sobre la línea. Claro, eso te digo. Un poquito de más paciencia. Va sumando pequeñas cositas, el piecito de Fernández, la que saca el fullback metiéndose, que puede haber sido no con o no, pero el árbitro estaba hoy, juega estaba hoy, todos la gritaron no con. Juega. Juega la misma línea, jugá. De hecho, ni te demoré en pedir no con. Quedarte en eso. ¿Jugá, jugá? Exactamente. Así que bueno, eso, lo que vos decías recién, es volver a la base, hacer bien el ABC y con eso en un día como hoy, como está el partido, debería alcanzarle al equipo local. El tema es lograrlo. Hacer bien el ABC, ser sólido y a partir de ahí deberían llegar los puntos. Dentro de un rato vamos a estar repasando también el resto de los equipos mendocinos que están jugando este TDI. Recuerden que Los Tordos está en Córdoba, jugando con el Tala en este momento. Duro partido. Que Eliseo está recibiendo natación y gimnasia de Tucumán, acá a un par de metros en la cancha del clavo. Y que el otro equipo del TDIB, que es Chacras, CPBM, está jugando en Rosario con Olrecian. Partidos bravos, paradas durísimas, dificilísimas para los tres equipos mendocinos. Yo pensaba que si había uno que tenía las posibilidades de ganar era el que estamos viendo en este momento, Marista. El supuestamente más accesible, correcto. Y los otros tres que van a tener inconvenientes. Seguimos a estar repasando resultados tanto de Los Tordos como de CPBM y de Eliseo. Duro lo de Los Tordos en Tala, Córdoba, con uno de los invictos del torneo en dos fechas. Durísimo ese partido. Están atendiendo a un jugador de Curne, de la visita al pilar izquierdo, que había tenido problemas con su vendaje recién a Maciel. Ahí volvieron a ponerle cinta en su botín. Veremos cómo le va en esta formación a ahora Marista, que recién tuvo un penal a favor. Y en la que está siendo superior, es uno de los puntos positivos del tricolor en este primer tiempo. Bueno, vamos actualizando los resultados. 14 a 13 le gana Olrecian a CPBM. 14 a 13, parejito. Sí, sí, todavía es el primer tiempo. Bien por CPBM. Bien, muy bien. Néstor del partido se ha parado un poquito, con estas asistencias que decías vos. Vamos a ver qué pasa con el Scrawn, a ver si corrigen. Sigue siendo el problema por el lado izquierdo de Curne, creo que va a terminar en el piso el pilar izquierdo de Curne de nuevo. Volvió a resetear, reseteó dos veces seguidas el árbitro, algo que no es por lo menos aconsejable en el Scrawn. Reseteaste una vez porque, bueno, los seis jugadores, los seis primeras líneas entraron mal a la segunda. Es prácticamente imperativo cobrar una infracción. Sí, cobrar una infracción, la que sea, para el lado que sea. Exacto. Dos reseteos seguidos no es común, así que, sobre todo porque formás tres veces un Scrawn, todo el tiempo que se pierde, todo el desgaste de las primeras líneas. Veremos ahora qué pasa. Y no sé si está estable, no lo veo con estabilidad. Está complicado, el izquierdo de Curne está complicado. Está bien Rafa Cardoso de ese lado, ahí va de vuelta al piso. Ahí está el penal nuevamente. Maciel está complicado, el lado izquierdo del Scrawn, creo que en un nuevo penal podría ser directamente una tarjeta amarilla. Sí, sí, sí. Bueno, viene el duelo Cardoso ahí, ¿eh? Sí, muy bien. Está muy firme Rafa. Está muy firme Rafa. No le encuentra la vuelta. No, no, no. Aparte lo asistieron recién, ¿viste? Con el vendaje. Está incómodo el Pilar. Bueno, necesitaría Marista conseguir puntos antes de que termine este primer tiempo, terminar más cerquita. ¿Qué tiempo tenemos, Andy? 33 minutos me dicen acá la producción. Buen momento. Se ha hecho lento el primer tiempo, ¿eh? Sí. Eterno se ha hecho. Se ha jugado al ritmo que propuso la visita. Ha logrado hasta eso, hasta jugar a su ritmo la visita. Sabés que este equipo vino, algunos vinieron en avión, otros vinieron en colectivo, otros llegaron esta mañana, estamos hablando de Curne, ¿no? Y así todo con esas cosas, recuerden que con los paros aeronáuticos que han habido en el día de ayer y hoy, no se pudo viajar en avión de las mejores maneras. Es un tirón largo del Chaco. Lejos del Chaco. Lejos del Chaco. Bueno, va Colomer. Vamos a las acciones del partido. La tiene Luca Filizola en sus manos. Lo encuentra su primo Bautista. Segundo pase al piso de Bautista, no está fino para el lado difícil. Creo haber visto al árbitro dar una ventaja. Calle. Filizola lo mete al osito de punta. Trata de pescar el muchacho de Curne. Filizola, largo el pase para Bartolini, pone las manos hacia adelante y esto va a ser knock on. ¿Va a volver la ventaja que vos viste? Sí, creo que sí. En esa línea una ventaja. En un rack. Metida de manos en el primer rack, el rack de Colomer que fue al frente. Ajá, ajá. Pero ahí sola. Ahí sola de ventaja, de upside. De upside. Y está bien el nuevo pedido de postes. Sí, ¿qué te parece? Cuando esas cosas vienen complicadas, hay que sumar justamente, mantenerse cerca. Sí, 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 sí. Hay gestos de preocupación en el banco de Marista, te digo, ¿eh? ¿Y cómo no? Están precalentando todos los suplentes. Todo el banco de suplentes a precalentar, a hacer un segundo movimiento de precalentamiento. ¿Qué podemos encontrar en el banco de suplentes de Marista? Porque también estás un jugador que te va a otorgar muchísimo, pero Filizola no está jugando mal. No. Lucas Filizola, de hecho, es uno de los que está teniendo el equipo y tratando de ordenar y mantener el control. Correcto. Salvo que entre de win. Claro, que lo hacen. Exacto, lo saben hacer. Bueno, a ver qué pasa con este intento a los postes de Bautista Filizola. Va a la derecha del 10. A él le gustó, a él le gustó, le gustó y le encantó. Son tres puntos más. Y ahora suma nueve puntos Marista en 35 minutos, producto nuevamente de un penal de Bauti. Sí, entre las cosas positivas que tiene el plantel actualmente de Marista es que tenés prácticamente seis primeras líneas al mismo nivel. Cuando entre Maxi Montilla y entre Porro, Marcos, están al mismo nivel que Rafa Cardoso y que Stani Rodríguez. Entonces, el equipo no va a bajar, incluso tal vez hasta mejore en ese aspecto, porque incluso hasta va a tener más kilos. Si ya le está teniendo bien en el escrow, le va a ir mejor aún. Eso es de las cosas que tiene en el banco Marista. Sí, después Tomás Beckerman no tiene muchos partidos en primera. Isa Aguirre, ¿te acuerdas que jugó los primeros partidos del año y después ya no jugó más? Se lesionó y bueno, André también colabora. No tiene la intensidad de ninguno de las terceras líneas que están aquí adentro. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver qué pasa con este ataque de Marista. En su propio campo sale, Staniard Rodríguez se la dio, se la comió en la jeta, en la boca le pega a Fausto Fernández. Volvemos a insistir, ¿no? Pequeños detallitos, lo que no los hace nunca Marista esto, nunca lo hace. Qué difícil cuando no te salen dos o tres cosas seguidas en ningún momento durante 40 minutos. Durante 40 minutos Marista no ha podido enhebrar tres o cuatro fases profundas ganando línea de ventaja. Pero justamente es cuestión de no desesperarse y de tener paciencia. Más de 500 personas mirando el streaming de Marista. Y bastante gente en la cancha también, en la tribuna. Sí, 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 sí. En todos los sectores, mucha gente que vino directamente desde el almuerzo de camadas a la mañana. Era un plan excelente el que armó el club en ese aspecto. 12 y media a una el almuerzo y después quedarse a ver la primera. Planazo. Acompañó el día. Se viene el Máximo Navesi también, ¿no? Sí, señor. ¿Cuándo es? Se está un par de semanas, me parece. Primer fin de semana de... ¿De octubre? No, de noviembre es el Máximo Navesi. Pásamelo limpio, después cuando lo encontremos. Qué lindo encuentro ese. Si lo habré jugado el Máximo Navesi. Todavía tengo los pósteres en mi casa. No los tengo colgados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los tengo de recuerdo, los pósteres que te regalaban el Máximo Navesi. Bueno, ese scrum para Kurnia, a ver si hay mejor acá. Ahí esta habilidad la saca rápido con Vizcay. Bueno, juega con ventaja marista. Luca Filizola mete el bombazo al fondo y esa pelota es buenísima. Es buenísima esa pelota. A ver si llega Luquita Bartolini para el try. Try, 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 try. No, 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 no. Luca Bartolini salió por delante de Luca Filizola. ¡Ay, no tengo la repe! ¡Ay, lo quedaría por una repetición! Andrés, quiero repetición para la próxima. Ahí está el penal de offside, el cobro. Luca Filizola pateó y Luca Bartolini estaba por delante, claramente. Por delante. Ese es el cobro del árbitro. Se tomó su tiempo el árbitro para volver al penal. Tendría que cobrar. No sé para qué los hizo correr hasta el día. Claro, es cierto. Me hiciste cantar el try, López. Bueno, esto va a ser penal. Sí, señor. Y Sánchez va a buscar el line out. Penal por offside, tal cual. Saca corto. Va a ser line out para Kourne. Que tampoco con gran muestra de volumen de juego, Kourne está ganando el partido cómodo por cinco puntos. Pero lo digo cómodo, son cinco puntos nada más, pero está tranquilo en la cancha. Sí, eso me refiero. No ha sido descoyante tampoco el equipo. No ha puesto grandes cosas tampoco, para nada. Propone ahora, hablando de proponer, line con menos gente. Cinco tipos en la hilera. Lo buscaban a Juan Luis Cabana y perdía la pelota con un no con. No con y salió la pelota, ¿no? Sí, ahí es donde está. ¿Por qué dice de vuelta? Claro, está bien. Eligió Kourne volver a jugar el line out en lugar de ir al scrum, que es donde está teniendo los cuadros. De Dano, con de marista, ¿no? Claro, exacto. Van con Duarte, la roba marista. Telmo Fernández hace de las suyas. Se escapa el octavo. Y otra vez, se fue hacia atrás de esa pelota. Juegue, juegue. Cuidado con el carancho, cuidado con la intercepción. Alejo Videla. Filizola, ya es rack. Filizola está buscando receptor. Lo encuentra a Cabrera. Filizola duda. Ay, cuando duda de la apertura, hasta yo me pongo nervioso. Dora, este no duda nunca. Hace todo bien, Dora. Muy bien. Ese ruido es la chicharra. Estamos en tiempo cumplido. Y recupera la pelota a Kourne. Se le fue hacia adelante a Moreta, me parece. No la pudo controlar. Va con Maciel. Salto. Lo encuentra Sánchez. Juega en los tres cuartos de Kourne. Última pelota del partido. Recuerden que termina. La vas a sacar, no quiere problema. Sí, haces bien, haces bien, haces bien. Colomer no quería drama. Y así finaliza un entretenido primer tiempo, llamémosle así. Si queremos encontrarle. Mirá cómo van corriendo. Allá en el marista, mirá cómo van corriendo. Sí, sí, sí. Impresionante. Chupique que se están yendo picando los muchachos de marista. Al vestuario. Kourne se va a quedar dentro del campo. Resultado parcial, 14 para la visita para Universitario del Noreste. 9 para Marista, 9 puntos producto del pie Bautista Filizola. ¿Qué me contás? Correcto, inesperado, por supuesto, este resultado al entretiempo, pero ha sido de acuerdo al desarrollo, de lo que hemos visto. Le ha costado a Marista avanzar en el campo, le ha costado ser ofensivo, enhebrar, romper línea de ventaja, etc. Y Kourne aprovechó dos oportunidades que tuvo. Y está bien este resultado, hay que decirlo. Y está bien el resultado. Está bien este resultado. Y se mantiene en partida. Muy bien. Nosotros hacemos un break, la imagen va a continuar. En un ratito, cuando descansen los jugadores, aprovechamos para descansar nosotros. Andrés Ruiz Baca, quien les habla, junto a mi amigo Alejandro Arruani. Les estamos llevando en vivo, por el streaming de Marista, este partido por la tercera fecha del TDIA. No se vayan. En un ratito volvemos con los 40 minutos del complemento. Está el reloj preparado, Andresito. Va a arrancar la segunda mitad. Inicia de sobrepique Bautista Filizola. Juan Manuel López, el cordobés, va a dar la orden. Pregunta a los capitanes si están todos ok. Sí. Segundo tiempo en marcha. Filizola la pone en línea de 22 metros dentro de ese terreno. Bueno, el tackle de Bartolini. Sí. Derribó a un flaco que debe pesar tres veces más que él. Sí, 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 correcto. Impresionante. Cojonudo el win. Hay pelota al fondo. El Osito Gómez se la cerra. Se va a salir esa pelota. Ay, 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 ay. Salió, 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 salió. Sí, sí. Con los gustos, Osito. Lástima. Correcto. La marca de Alejo Sáez. Sí, sí, sí. De Alejo Sáez. Es el line-out. Sí, bien, Alejo, sí. Correcto. Será line-out para la visita. Bueno, el Brian, el Brian Faulone va a tirar el line-out. Sí, señor. Este Brian es Brian como suena, no es Brian. Bien. Por lo menos así nos pasaron la lista los muchachos de Curne. Hay un jugador de Curne que quedó allá en el suelo. Creo que fue quien recibió salida de mitad de cancha, que fue... Ah, sí, el que recibió el tackle de Bartolini. Sí. Un problema en una muñeca, una mano derecha. Está parado el tiempo por parte del árbitro. Bueno, veremos qué sucede. A verte. Necesita ritmo, Marista. Por sobre todas las otras cosas, necesita ritmo de juego. Necesita tener la pelota y lograr varias fases y a partir de ahí... A veces le duele, le duele mucho a él a la muñeca. Estaba viendo, perdóname que te interrumpí. Sí, sí, sí. No, pero si... Se agarra la cabeza. Muñeca derecha tal cual, exacto. Ahí hay algo. No estoy viendo el banco de Kurni, que se está moviendo alguno. Se está moviendo todo, ¿no? Digo, si no se ha acercado ninguno acá a la mesa. Hay un pilar ahí en el banco de Kurni. Enorme. Vamos a ver cuánto tiempo se viene a la cancha, cuánto tiempo juega. Gigantesco. Sí, sobre todo si es necesario para emparejar los problemas que está teniendo en el escrao. Pero grandote. Sí, con Maciel. Porque Aguirre está bien el derecho. El 4, que juega el pilar, juega con la 4. Sí. Fuerte también, ¿eh? Grandote el 4. Sí, por una cuestión de peso específico, el pack amarido en algún momento debería por ahí bajar un poquito el ritmo o no soportar por ahí la intensidad. Siempre y cuando Marista haga su parte, por supuesto. Y los haga correr y los haga desplazarse. Bueno, qué lento todo. Triple cambio se viene el Marista en un ratito. Ya lo vamos a estar repasando. Lo han asistido el muchacho. Es Francisco Liota. El win. Bueno, es mol para Kurni. Va Paulone para adelante, que pivotea ese mol. Busca el lado corto de la cancha. Salto. Valentino. Se saca uno, se saca dos. Falla el tackle de Marista ahí. Vizcay. Va para adelante, lo encuentra Paulone nuevamente. Valentino salto. Ya tiene ventaja Kurni. El lesionado. Francisco Liota. El portador de la pelota. Nuevamente Paulone. A ver qué hace salto. Va a jugar por el lado largo ahora, el lado abierto. Hay presión por Marista. Maciel hace de nexo de nueve. Se la da Siri. Va para adelante. A ver si hay pesca ahí. A ver si hay pesca ahí. Casi, casi, casi. Casi la hay. Pero bueno. Cabana va para adelante. Buena conservación de Kurni. La presión de Marista es asfixiante. A ver si ese contrarraque le da rédito. Parece que sí. Le dio, le dio, le dio, le dio, le dio. Y bueno. Un mismo que se merecía Marista. Un premio a buscar, a no caudicar. A seguir, a seguir y a seguir. Sí. Viste que te dicen, no es penal, no hace gesto y vuelve a la infracción. No, no cobró el penal, se paró, erguido, levantó su... Exacto, todavía cobrado el penal. Sí, por eso te digo. Tal cual. Bueno, parece que se van a venir los primeros puntos del segundo tiempo. Pero bueno, Sánchez recién nos erró una facilísima. Sí, sí, muy fácil. Y esta es complicadita también, no es tan fácil. Pero bueno, los pateadores no deberían tener inconveniente el capitán del equipo. Me quedó la duda del tackle de Santiago Cabrera. La verdad que lo vi. Es como que el jugador le terminó cayendo sobre su espalda. Tal vez no alcanzó a cerrar los brazos, pero yo creo haberlo visto haciendo el gesto. Después lo voy a ver el partido. El partido queda colgado en el streaming, en el YouTube de Marista. Ustedes ya saben, quedan los partidos guardaditos ahí, así que lo pueden volver a ver cuando quieran. Es lo que vamos a hacer, lo vamos a volver a ver en esa situación sobre todo. A ver si puso brazo o no. Sí, me quedó la duda ahí. Bueno, primeros puntos entonces para Curna en este segundo tiempo. Punto del partido en realidad. En tres minutos. Penal de Sánchez. Ahora estira la diferencia en ocho puntos. Diecisiete para Universitario. Nueve. Muy bien, tenemos tiempo en el cartel luminoso. Diecisiete para Curne, nueve para Marista. Linda la pelota. Siri miró la marca, se le fue para adelante. Estaba el compañero adelante. Ese primer tackle fue de Tommy Beckerman, que acaba de ingresar a la cancha por Santiago Cabrera. Ese tackle puso, hizo perder la pelota, fue para adelante. Y el penal por tomar la pelota a un jugador que estaba por delante del mismo equipo. El penal de Offside. Exacto. Está con la diecisiete entonces, Beckerman. Correcto. Que estuvo jugando en Estados Unidos. Volvió, llegó el pase y ya está en condiciones de jugar con la camiseta tricolor. Por otra parte entró Marcos Porro y salió Rafa Cardoso, que tuvo un muy buen partido, sobre todo en el scrum. Este es el hijo de Steven. Correcto, hijo de Steven Beckerman. Le mandamos un abrazo a Steven Beckerman. E ingresó también Genaro Podesta por Lautaro Moreta. Eso fueron los tres cambios. Hicieron los cambios de winners que hace Marista, que lo viene reiterando. Te juega con dos nueves, dentro de un rato seguramente va a salir Lucas Filizola desgastado, cansado. Y va a pasar Genaro de Nexo, ¿no? Correcto. A ver, Bautista, ¿cómo te va en esta? Le pegó muy bien. La pelota pasó por el centro de las H. Nuevamente, penal para Marista en cinco minutos de juego. A puro penal, Marista. Sí, señor. Buena primera intervención de Tommy Beckerman, el genero de esa infracción con ese tacle. En la salida de mitad de cancha, en la primera situación de juego que tuvo. Ahí se empiezan a escuchar los gritos del banco de suplentes de Marista. Que necesita el vamos, vamos. Juego. Dale, 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 dale. Que haya juego. Sí, sí, sí. Cardoso, buen partido, también el que salió retirado, ¿no? Sí. En lugar de Beckerman. Ahí se viene el pilar que te gusta a vos. El número tres. En Curne. Cristian Stechina. Grande el pilar, ¿eh? Grandote, enorme. Sí, señor. Mucho peso allá ahí. Ahí se le fue para adelante a Rodríguez. Juega con ventaja Curne. La presión del Marista es asfixiante. Sigue teniendo ventaja a la visita. Ataca Duarte. Tacle que no fue completado por Rodríguez, pero lo hizo tambalear. Vizcay, va Álvaro. No, perdón. Sin penales. Sí, era Vizcay, era Vizcay. El hermano era de Vizcay, Ignacio Vizcay. A ver si hay pesca de Marista ahí. Lo mandaron para el otro lado y se cayó el otro lado. Te caíste, lamentablemente se cayó. Porro. Ese es el penal que cobró, ¿vale? ¿No? Correcto. Marcos Porro en un primer momento estaba con solamente dos puntos de apoyo. Después terminó cayendo por sobre el rack, no jugando de pie. Esa es la infracción. Y la nueva oportunidad de la visita. Ay, 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 ay. Eso es lo que pasa, viste, cuando marcas que no te marquen ahí nomás. Exacto. Esa salida posterior, la solidez de, como se dice, de ratificar los puntos conseguidos en la salida posterior a marcar. Y situaciones que no son comunes. Ese no conde, está en Claudio Rodríguez, no es común. Un primer pase desde un rack, desde el medio escraun, es una situación muy factible, muy fácil para él, con las condiciones que sabemos que tiene a nivel nacional, directamente. Es espumita, recordamos que es espumita. Pero es uno de esos días difíciles. Sí, 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 sí. En general, ¿eh? Sí. Porque no es que se equivocan aleatoriamente uno. Si no, en general, todos van cometiendo algunos errores. De ansiedad, me parece que es. La propia ansiedad te hace cometer esos errores. Te apresuras a hacer las cosas antes de que sucedan. Y esa calma es la que tiene que buscar Marista. Claro. Bueno. Esa dificultad de estar, verse abajo en el marcador, en un partido en el que no se esperaba esto. No, no se esperaba. Segundo penal de Sánchez, 20 a 12 la cosa ahora. Es que los están todos desconcertados. No los veo alerta, activos, proactivos. Están un poco, no sé. Quizás sea una sensación mía, nada más, ¿eh? Pero lo hemos visto acá. Aparte lo hemos transmitido casi todo el año. Sí, muchos partidos. Sí, Marista. Nos ha tocado verlo y transmitirlos. Lo que es la cabeza, ¿no? Se viene Montilla también, ¿eh? En un ratito. Pero está al fondo, Basiri. Esta vez no tiene inconvenientes. No se le cae para adelante como recién. La tomó bien en tercera línea. Bueno, con Demarista en esta oportunidad. Bien, primer escraón con los dos nuevos cambios, ¿sí? Con Beckerman de Hooker y Marcos Porro a la derecha. Sigue a la izquierda Stanislav Rodríguez. Que en cualquier momento, Maxi Montita, como decías, ya está listo para ingresar por él. Ya ingresó este Kine, como decíamos, el número 3. Pilar derecho. Ahí lo ven ustedes en cámara. Bien alimentado. Saludable. Debería mejorar, entendemos nosotros, el escraón de la visita para ver de ese tamaño, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este duelo de primeras líneas. Valentino Salto va a arrojar. No se va a jugar el escraón. Pre-push. Pre-push. Un poco apresurado el árbitro. No alcanzaron a ingresar. Ni ingresaron. Bueno. Raro. Bomba arriba. La deja intencionalmente dentro del campo. Va Matías Colomer. La agarra sin inconvenientes, el 23. Va el win. Busca centrar la pelota. Concentrar ahí. Una célula de ataque con el Oso Gómez. Una espalda. Bautista Filizola juega con Tati Dora. Tati Dora tiene gente. Hace un salteo. Está de este lado Fausto Fernández. Le van a pescar, le van a pescar, le van a pescar. Se cae justo. Filizola juega. Primera que toca Beckerman con Rodríguez. Filizola con Filizola. Porro. Otra espaldita más. Alejo Videra hace bien en cuidar la pelota porque se le iban a interceptar si la tiraba. Filizola juega para el lado derecho. Izquierdo, perdón. No es bueno el kick de Filizola. Y Sánchez no se complica. Patea la pelota afuera. No la entendí esa patadita tampoco, ¿eh? No, no sé si la idea era justamente que fuera más largo hacia el costado buscando tal vez un 50-22 porque el win había subido a marcar y le salió muy al medio y por eso pudo obtener cómodo el fullback. Si esa era la idea. Ahora otro jugador de Kurnen en el suelo. Para el tiempo el árbitro. Se escucha por acá abajo en la tribuna, le pegaron un tiro directamente. Pero bueno. Un poquito de tiempo, dice usted. Ya está parado el tiempo pero es lo que hablamos de esto del ritmo que necesita Marista. Y que Kurnen lo sabe. La medida en la que Marista no pueda conseguir ritmo de juego es más fácil de marcar y es más fácil para el rival. Siri era el que estaba en el piso. Bruno ha sido atendido. Le hicieron una caricia en el codo, en la pierna izquierda. Ya está recuperado. A ver. Lainan completo. Tomás Beckerman. Va a lanzar. Lo buscarán a Tomás Gómez seguramente. Ingresó Maxi Montilla y salió Stanislav Rodríguez como habíamos dicho. Otro error de manejo por parte de Marista. Y la pelota en poder del equipo marido. ¿Y sabés quién acaba de pescar otra pelota? Te lo digo. Felizola. Impresionante. El Fisherman. Escuchame. Difícil lo ves. No, te iba a decir que pensé que había cobrado también el ingreso del 3. En ese rack al piso directamente. En ese rack al piso directamente. Sí, sí, sí. Que entró de cabeza, ¿viste? Así todo pudo pescar. Y así todo se comió, se comió el bife. Impresionante. Pero bueno, line a 10 metros del ingol. Veremos si Marista, bueno, lo vimos hacer acá hace 15 días. Dos o tres tries de primera fase a partir de un line out. Alguna jugada preparada con los tres cuartos. Veremos si sale para poder llegar al ingol. Bueno, un try lo pondría Marista si bien todavía abajo en el marcador. Sería un envío anímico muy importante. Nunca lo dijo nadie esto, ¿no? Hacer un try que te levanta la moral. Pero bueno, es así, es tal cual. La gana Gómez. Tomás. El mall es buenísimo. De Marista. No la saquen de ahí, muchachos. Guárdenla, guárdenla. No veo quién pivotea, quién es el que la tiene en la cola. Si es Beckerman. Hay un jugador colgado, el número 6. Está colgado directamente del mall, el número 6 a Marido. Sí, no veo ventaja tampoco. Están ahí a un metro, parece que va a ser try, ¿eh? Parece que, yo creo que lo fue. No lo va a ver, no lo va a ver. Sí, lo vio, lo vio, lo vio, lo vio y es try. El que se nos va a complicar para verlo de nosotros. Sí, señor. ¿Quién fue? No te puedo dudar. A ver quién sale de ahí. Si me preguntas. Ese, Montilla, 22. Creo que fue Maxi Montilla el try. Sí, 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 lo festejó. Necesitaba algo, Marista. Ay, lo tenés. ¿Lo pedimos? ¿Lo pedimos? Sí, sí, sí. El envío en anímico, el envío en moral, llamarle como quieras. Era lo que necesitaba Marista para estar partido y se arma la cosa ahora, ¿eh? Sí, señor, 13 minutos. Sí, 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 13 minutos y la conversión va a ser factible. Filizola no va a tener inconveniente y van a ponerse las cosas 20 a 19. Muy buen mall de Marista. Los primeros, sobre todo, 5, 7 metros, casi al trote fueron. Después la visita pudo contener un poco, pero directamente fue un mall de aproximadamente 12 o 13 metros hasta el ingol. Rescatando los gordos al equipo en este momento. Vale, envío de Bautista, adentro. Bueno, 19-20. Tenés un montón de juego, de tiempo. Otro jugador, Ada de Courneveo en el piso, creo que es el número 7. El mismo, Siri. Sí, correcto. Sí, sí, es el mismo, en el muslo. Que está con algún problema, sí. Está contracturado. De nuevo, como siempre decimos, los cuatro dúos para la recepción de salida de mitad de cancha. Y en el medio, Alejo Videla para recibir la pelota. Ahí va sobre el pique de Sánchez. Pelota al cielo. Gómez sin inconveniente, va el osito. Lo derriba Paulone. Hay manos, hay manos. Filizola, Filizola, Dora. Lo frenan arriba, le traen la pelota. No, logra disponer. Filizola lo va a buscar a Beckerman. Va él. Ya lo cobró, muchachos, tranquilos. Hay penal, hay ventaja de offside. Dora. Fernández, este es Telmo. Sí. Juegan con Dora. El osito Gómez que estaba como win. Ah, y le trae a veces fuera pelota. No importa. Todo va a retrotraerse hasta la infracción de offside aquí atrás. Te voy a nombrar la energía que le ha dado el equipo Tomás Beckerman y Máximo Entida. Han entrado muy bien los dos. Sí, recién Tommy Beckerman dando un pase que es muy difícil en la cara de la defensa para Fausto Fernández, que ganó varios metros. Después Máximo Entida, una muy buena carrera por el centro de la cancha, ganando 5 o 7 metros también. Esa energía un poquito de la que hablábamos y que necesitaba el local. Bueno, va a buscar el lateral Bautista Filizola. Y lo consigue. Se lo ve con un poquito más de energía marista en este momento del partido. Hay cambio en la base, en Curne, entró el medio escrón suplente, Vicente Lovera. En lugar de Valentino Salto. Está con la 24, me parece, el medio escrón suplente. Bueno, va a arrojar Beckerman. A ver qué sucede acá en el line-out. Van con Gómez, se la da a su hermano. Lo encuentran por el calle Jona Beckerman. Filizola rápidamente saca la pelota. Va Montilla. Los dos que decías vos, esos dos Volcar, le ha cambiado la cara impresionante a Marista. Beckerman y Montilla. Filizola con el pase largo para Dora. Es Matías Colomere el que va. A ver si tiene espacio. Lo derriban entre 3, 2 y 1 a la pesca. Pero Marista conserva la pelota. Hay manos y hay lugar. Hay espacio, hay lugar, hay espacio, hay lugar. Y esto es try de Losito Gómez. Try, try, try de Agustín Gómez. Con un par de cariños ahí. Salí de ahí, Fausto. Innecesario quedarse ahí. Corre. Ya está, hiciste el try. Innecesario. Exactamente. Mejor palabra no viene para quedarte rabiando en el ingol cuando acabas de hacer un try. A partir del line-out, muy bueno lo de Marista. Tres fases, lo que tuvieron en común esas tres fases. En las tres ganaron línea de ventaja. Con Tommy Beckerman por acá por los 5 metros del line-out en la jugada preparada. Después Maxi Montilla por aquel lado. Matías Colomero hasta llegar a un metro del ingol. Y después en esa vuelta el pase plano y la buena carrera de Agustín Gómez. Sobraban por todos lados. Si no lo hacía, lo hacía otro compañero porque había por lo menos 10 tipos. 10 jugadores contra 4 en la defensa. Juan Sánchez tuvo que ingresar a la cancha a transmitir algunos conceptos. Sigue rabiando como es su estado natural. Los que lo conocemos. Ya sé lo que quieran. Se metió la mitad de la cancha. Los que lo conocemos es su estado natural. Él está rabiando, pero bueno. Sí, sí, sí. Se enoja. Muy temperamental. Lo lleva, lo vive en carne propia. Pocos entrenadores logran en los jugadores el compromiso que logra este señor. Bueno, conversión efectiva. Pasa adelante Marista por primera vez en el partido. Salvo en el primer tiempo que ganó. Empezó ganando 3 a 0. ¿Recordás con ese penal? Sí. Nunca más Marista estuvo arriba. Y ahora lo consiguió. 26 a 20. Está en match. Estamos en vivo por el streaming de Marista. 18 minutos de segundo tiempo. Bien, lo dijimos un poco. Sí, lo adelantamos. Esto del ritmo de juego y de la necesidad de realizar varias fases. Y que a partir de ahí, de generar inercia, los huecos iban a empezar a abrirse. Y hay pocas defensas que pueden soportar ese ritmo. Siempre y cuando lo logren, por supuesto. Bueno, pedían un offside en la salida. No lo convalidó el juez. Más cambios en Curne. Entra con la 21 Juan Cruz Palamedi. Sí, en la salida de mitad de cancha no pudo Tomás Gómez agarrar esa pelota. Calculó un poquito mal. No, no. Agustín, Agustín. Lo que se fue hacia atrás. Sí, que se cae. Agustín, lo cito, lo cito. Lo lanzaron y no. Le pasó por atrás, no alcanzó a tomarla. Decía que no se cayó. Lo contuvieron muy bien. Bien la marca, ese mol rápido al piso. Neutralizado el ataque de Curne. Pero la pelota sigue en posesión del amarillo. Basiri, lo en seco. Lo paró Montilla, ¿no? Sí, señor. Qué capo sos, Ale. Te diste cuenta, lo gran analista que sos, que te diste cuenta y dijiste lo mejor, que había pasado en ese cambio de cara de Marista con los dos ingresos desde el banco. Marista logró acomodarse. Y cambiarle y contagiar a sus propios compañeros, te digo, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora, ya te puedo anotar para el laburo de esta semana, nuevamente, salida de mitad de cancha, recepción luego de haber hecho puntos, penal con posibilidad de puntos para arriba. Tercera vez que se reitera esto. Tercera vez en el partido que se reitera esto. Marcás y te marcan. Marcás y te marcan. Y encima, ahí no más. Sí, totalmente. Entonces, esto de despegarte, conseguís 5 o 7 puntos, pero si después das posibilidad de que el rival haga al menos 3, te cuesta mucho más. Es remar en dulce de leche. Sí, sí, sí. Otra cosa que nunca dijo nadie. Claro, claro. Pero es que es así, porque también del esfuerzo que haces... Bueno, por lo menos fue try y ahora no te van a superar. Vas a seguir estando arriba en el score. Correcto. Digamos, el consuelo que te queda después de esa infracción. Que nació como lo dijiste vos en ese salto, que no pudieron coordinar la recepción de la salida. Claro, que pasó y que después Genaro, por estar atrás, tampoco pudo obtener y terminó saliendo la pelota y siendo line para la visita. Está Tequis Izaguirre con la 19, listo para ingresar. Puede jugar segunda y tercera, ¿no? Sí, yo entiendo. Si me preguntás, yo creo que puede salir Juan de la Cruz Calle. O Fausto Fernández, uno de los dos segundas líneas, probablemente. Bueno, Sánchez con el envío. En 20 minutos. Descuenta. Un cachito nomás, pero descuenta. 26 a 23 está el partido. Esto está para cualquiera, te digo, ¿eh? Sí, totalmente. Está para cualquiera, pero depende de Marista. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Perfecto, coincido. Coincido totalmente. Marista lo va a ganar o lo va a perder. Exactamente. Porque Curne va a hacer su trabajo. Total. Pero depende de Marista, como decías vos. Tal cual, clarísimo el concepto. Bueno, sale desde el fondo Curne. A ver si neutraliza el contrarrag de Marista. Parece que sí, que lo logró. Y va Vicente Lobera. Lobera. Sin infracción. No, que te traigan la pelota, que te la ganan. Que si van a patear acá afuera. Así que te van a dar un line-up en línea de 10 metros, seguramente. A ver. Bueno, a ver si sale, no sale, no sale. Si salió. Juega rápido Gómez con Colomer. Todos pases largos. Fili Sola también hace... Uy, que pase largo. Plano, planísimo. Al borde del pase forward. Y ahí está, la primera que toca, ¿no? Izaguirre. Sí, correcto. Fili Sola, Fili Sola. Tomás Gómez va al piso. Limpia Podestá. Se involucran todos los muchachos de Marista. Se tiene una fe, el osito. Ay, el pase no fue bueno. Pero corrige. A ver la ventaja. Volvió la ventaja de penal por offside. No alcanzaron a volver a dar a los jugadores de... Juega rápido, perdón, me interrumpo. Juega rápido Autista Fili Sola. No esperó ni palo, ni nada, y nada. Juega él. Ay, 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 ay. Lo que decíamos. Marista hace todo. Lo bien y lo malo. Vamos a volver a repetir sin miedo de ser reiterativo. Con el ABC bien hecho alcanza para ganar este partido. Entonces tenés un penal a 5 metros o a 7 metros del ingol. Hace 10 minutos hiciste un try de mol. De última andá al line out y jugá ese mol. En lugar de jugar ese penal rápido, ¿sí? Independientemente de quién lo haya hecho y de quién sea. Pero es atenerse al sistema, abrazarse fuerte del sistema de juego con el que durante el año ganaste 16 partidos seguidos. Abrazarte a eso y ganar el partido. Exactamente. Y encima ya hay desgaste, ya hay cansancio. Claro. Los jugadores golpeados, jugadores cansados, agitados, ahogados algunos. Ya está renguiendo Filizola, Luca. Está renguiendo. 17 minutos finales de partida. Wow. Mucho. Bueno. Va a arrojar Paulón esta pelota para Universitario. La roba Telmo Fernández, me parece que fue. O Tomate. Afuera, Telmo Fernández está afuera. Ah, creo que fue Tomate. Sí, fue el Tomate, fue el Tomate, tenés razón. Ahora sí, line out justamente en 10 metros. Bien. Lo veo a Lizanzosa acá, completando el precalentamiento. Te voy a mencionar. Vamos a ver quién se ve, quién se va. Asistiéndolos a todos, llevando el agua, llevando la esponja, recuperando pecheras. ¿Quién? A Austin Zarelli, con todos sus compañeros en todo tiempo y todo momento, asistiéndolos en lo que sea necesario. Es el gesto, es del libro Limpiar el vestuario, los Soul Black, que lo enseñaron así, ¿te acordás? Sí, señor. En el libro de Chimacó, era el abanderado. Correcto. Llevaba el agua, los botines, sus compañeros, dejaban impecable el vestuario. Y avanza ese mol o no avanza ese mol. Lo detiene Curne, se desigrega, pero sigue teniendo control y posesión Marista. La pelota va al piso, sacala afuera, le gritan a Luca. Bueno, la sacan, van con porro, lo mandan de punta al gordo, muy bien. Se queja a Filizola, es más un gesto que le da el árbitro. Sigue avanzando Marista. Cambian el eje ahora, le ataque para el otro lado, sobra. ¡Ay! Y había ahí un Cristian Chequina que se comió en manso tacle también. Lo tacleó Luca Bartolini, lo tacleó, con ese tamaño. ¿Va a atacar Marista o va a atacar...? Sí, la juegan por aquel lado. A ver, hay manos. ¡Ay, ay, ay! No es el mejor partido del Bautista, ha tenido algunos errores de manejo. Pelota hacia afuera, a ver Dora que inventa, se mete dentro de la defensa Dora, lo hace siempre. Ya está en el piso, tienen que liberar, tienen que soltar los tacleadores. El Osito Gómez hace lo mismo. No encuentra el espacio, no encuentra el hueco. Marista para meterse, pero ya lo va a encontrar, paciencia. Lo taclean justamente a... ¿A Podestá? No, a Tati Dora era. Juega rápido Luca Filizola, se aisló, quedó solo. A ver si llega el apoyo, la contención de Marista. Llegó, muy bien. A ver, y hay ventaja, hay ventaja. Hay ventaja para Marista, entró por el costado, parece un jugador. Algo pasó ahí. Duda el juez, ¿eh? Bien, pasó de todo. De todo, limpia esto. El penal en 10 metros que tenía Marista fue porque hubo 3 puntos de apodo por parte del pescador. Se entendió clara, se vio la situación. A partir de ahí, Luca Filizola abrió rápido, llegó hasta 4 metros de try. Y en ese rack hay un golpe, hay una situación que vimos que no sé bien de qué lado va a ser. Por eso lo del árbitro ha parado el tiempo. Es más para paños fríos porque está en un momento que se está como picando un poquito. Entonces, para tratar de suavizar un poco la situación. Lo llamó a Dora, ¿eh? Sí, el tema es que tiene amarilla, recordemos. Sí. Amarilla para Dora y esto es roja. Ay, 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 ay. Y no solo por hoy, por lo que viene, porque por lo menos dos fechas no va a poder jugar Dora. Tengo la duda de si fue él realmente. Pero volvémoslo de si es por la infracción o es por nuevamente quejarse, hablar y relatar el partido. Porque Dora sabemos que es un relator nato del partido, todo lo que está sucediendo. Ya le vamos a preguntar al Tati a ver qué pasó. ¿Queda? No, no queda. La pelota salió un bombazo. Un bombazo. Mirá la pelota que sacó Sánchez. Impresionante. Sí. Bueno. No está contento, Dora. En lo más mismo... No hago nada, se me cansó de escuchar. No hizo nada. Dice no haber hecho nada. Dice no haber hecho nada. A ver. Hay dos menos porque hay otro jugador... Bueno, se tira, la hace bien Beckerman. Allá hay otro tirado en marista. ¿Es Colomer? Sí, o el... Sí, Matías Colomer me parece que es. Sí, es Matías Colomer, correcto. Ahora, ¿por quién entra Lisandro Sosa? Hay que ordenar un poquito. Ahí entró Lisandro Sosa. Por Colomer. Por Colomer, que es quien está en el piso. Alguien que lo asista acá, Beckerman, que no da más del calambre. Pero el viejo, vos, 17, dale una mano. Ahí está. Vamos. Eso. Eso es lo que quería. Muy bien. Bueno, sale Matías Colomer. Entra. A ver cómo se paran. Claro. Lisandro Sosa de centro junto con Alejo Videla. Y pasa atrás. Lo veo por lo pronto. A Genaro Pogesta pasando de fullback. Claro. Recordemos que Colomer jugó todo el partido fullback. Correcto. Así mismo van a quedar parados. El multifacético. Juego de manos por parte de Curne. Lo sacan justo. Justito cuando alargaba el offload para adentro. Lo guapo que es Luca Bartolini. No me voy a cansar de nombrarlo porque no sé cuánto pesa, sinceramente. Pero siempre menos del que taclea. No sé si 70 kilos. Siempre pesa menos del flaco al que taclea. Es que en los 30 jugadores no hay uno que pese menos que él. No hay. No lo hay. Impresionante lo guapo que es enano. Guapo, valiente. Con pelota, sin pelota. Impresionante. Y encima definidor. Rápido. Todo. Porque no es que nada más es un definidor nato que corre. No. En defensa es fuertísimo. Tiene todos los atributos de un win. Hay que tener muchas virtudes para jugar en la primera de Marista con ese tamaño. Bueno. El molde Marista que le ha dado de comer. Ha tenido buenos dividendos con esa formación. Avanza. Luca Filizola mete el cajón. Es corto, pero saltan dos de Marista. La pierden. La tiene Curne. La recupera. No hay gente. Va a tener que usar el pie Sánchez. Mete el bombazo. A ver si clava un 50-22. ¿Lo clavó? No lo clavó. No. Pelota picosa adentro. Está el nuevo fullback que tiene Marista. Genaro Pog está. Se va a quedar ese. Uy, se tropezó. Se resbaló. Lo frenaron bien. Camilo Shanton. Claro, el tackle, a ver. El tackle empezó abajo. Estaba bien el primer tackle que le estaban poniendo a Genaro Pog está. Y después como que fue subiendo el jugador. Y terminó tomándolo de la altura del cuello. Eso fue lo que cobró el árbitro a instancias del line-out. Del line-out. Del line-out, perdón. Y sale de una difícil Marista. Apa. Claro que sí. Bueno, finizó la busca en line. Lo consigue. Diez minutos van a quedar. Sigue tres puntos arriba en el tanteador el equipo local. Y recordemos para alguien que fue al baño. La expulsión y con un jugador menos Marista por la expulsión de Tati Dora hasta el final del partido. Por doble amarilla, recordamos. Pelota arriba. La gana Tomás Gómez. Filizola, un pase largo para su primo. Bautista pone la pelota al fondo. Canta Marc. Sánchez despeja el derechazo. Le va a regalar el line-out a Marista. No tiene problema. Total. Vuelvan a venir. Que está haciendo su trabajo tranquilo también, ¿eh? Sí, prácticamente a la misma altura. Si fue el line-out de este lado, será el line del otro lado. Igual, te digo, quedan diez minutos. Va a tener que hacer un poquito más, Kurné, ¿eh? Sí. Sí. Si quiere ganar el partido, un poquito más tenés que hacer también. Sí, que de todas maneras hemos hablado de la toma de decisiones. No sé si fue mal ejecutada esa patada de Bautista que ingresa directamente dentro de 22. Canta Marc el rival y despeja. Sí quedó larga la patada. Bueno, hay un rebote involuntario. En uno con... Sí, va a ser el scrum para Marista. Vamos a ver qué pasa acá. Qué difícil ha sido el partido en todo su desarrollo. Solamente tuvo un momento de unos diez minutos donde hizo los dos tries seguidos, Marista. Pero después le ha costado, le ha costado todo. Le ha costado mucho todo. Bueno, Kurné hizo lo mismo. Sí. En el primer tiempo, dos tries seguidos. Convengamos que hay dos tries por equipo acá. Cada uno ha hecho dos tries. Y similares. En un momentum de cada uno de los equipos aprovechó. En tres, cuatro minutos hicieron dos tries. Correcto. Y después no mucho más. El partido se ha caído un poquito, digamos. Sí, sí. Convengamos que es un partido achitiza. Nadie quiere perderlo. Marista no lo puede perder. Y se ha dejado... Sí, hace rato que no tenemos juego en las 22 de ninguno de los dos equipos en este momento. Encima parado. Que esto le... Le termina beneficiando a Marista esto, te digo. Porque Kurné es el que tiene que empezar a apurarse. Kurné es el que viene corriendo de atrás. Sí, ahora que va ganando Marista, sí. A ver este Skrown. Va a buscar la infracción Marista porque avanza. Ya la consiguió. Ya tiene la ventaja. Juegue. Juegan de mano. Muy bien. Videla. Tomó la marca. Se le cerraba a Bartolini. Está... Filizola también ingresó. No, todavía no. Ya va a ingresar enseguida, ¿no? Sí. Está acá afuera. Está acá afuera. Benjamín, decimos. A ver qué pasa con eso. A ver, Genaro, ¿puedo estar con el try? Sí. No vi quién puso el kick. ¿Bautista Filizola fue? Sí, sí, fue Bautista Filizola. Bueno, try de Marista, try de Marista, try de Marista. Cuando necesitaba aire, oxígeno para descomprimir estos nervios. Entrando en la recta final. Sí, sí, señor. Apareció lo que necesitaba. Exactamente para eso, sí. Y te voy a decir, en mi opinión, a dónde empieza esto. Cuando vos, todo el desarrollo del juego, lo haces con ventaja de penal, a partir de que tu pack de forward en el scrum la obtuvo a esa ventaja, todo lo que jugás y todo lo que arriesgás es un poco más fácil de hacer. Entonces, lograron la ventaja a partir de ese pack de forward que puso de nuevo el scrum muy adelante y a partir de ahí el resto de las situaciones. Ahí van las felicitaciones para Maxi Montida, que del lado izquierdo del scrum de Marista consiguió esa ventaja de penal. Y ahora un poquito de aire en el resultado para el local. No sé qué va, el árbitro va a hacer algo. Ha llamado, ¿capitanes llamó? A ver, ¿llaman los capitanes del juez? ¿Qué pasó? A ver qué sucede. El público me parece que ha insultado. ¿Ves que el asistente le dice algo? Hay alguna persona en el público que va a tener que retirarse. Correcto. Bueno, los nervios, ¿no? Me imagino que sea la gente de Marista. Sí, todo queda atrás de gente de Marista. Y Agustín Gómez conoce absolutamente a todas las personas de Marista, así que será cuestión de que le informe que se tiene que retirar. Ya se está yendo. Se está retirando. Se está retirando. No quiero decir quién es. No lo vamos a decir. No vamos a decir quién es. Por más que los dos sepamos de quién se trata. Porque en mi caso lo queremos. Claro. Lo quiero mucho, entonces no lo vamos a nombrar. Muy bien. Te decía lo del scrum de Marista, no es poco. No hay que dejarlo pasar por arriba, sino más. Porque Marista no se caracteriza por tener un scrum dominante, poderosísimo. Y ha jugado contra un pack de forward con mucho peso. Sí. Muchos kilos tiene. Y así todo se las ha arreglado. También convengamos que hay calidad técnica también, más allá del peso que te puede otorgar Beckerman o Montilla, porque son jugadores fuertes. Sí. Pero parece que sincronizaron y trabajaron bien ese scrum. Y no hay que dejarlo pasar por alto el scrum de Marista hoy, ¿eh? Sí, como también hablamos del trabajo de Rafa Cardoso en el primer tiempo, que había conseguido dos penales seguiditos. Bueno, la conversión se fue ancha. Marista gana por ocho y eso le da tranquilidad. Sí. Porque le tienen que hacer dos marcaciones. Sí, y sobre todo jugás con eso, con el tanteador de más de una marcación a favor. Entonces necesitas que eso, un poquito de tranquilidad para jugar. Lo que no ha tenido durante 75 minutos, Marista. Todo partido incómodo, estadounidense, intranquilo, ansioso, apresurado. No, 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 no. Bueno, Tomás arriba, Tomás. Filizola lo busca al otro Gómez, al osito. Se mete dentro de los 22 metros, como dice el manual. Hay un tacla de estiempo. Fausto Fernández tiene la pelota. A ver qué hace Luca Filizola. Lo encuentra Beckerman de nuevo. Aparte se presenta él, ¿viste? Sí. El mismo se involucra. Se resbaló, se resbaló. Buen momento para ir a jugar a campo contrario. Y ahora Montilla, ¿viste? Recibe Montilla, recibe Beckerman. Recibe Montilla, recibe Beckerman. Y ahí viene nuevamente Beckerman atrás del osito para consolidarlo. Juega por el lado corto, Marista. Tomate Gómez hace como dice el reglamento. Se pone de pies, soltando la pelota. Pero en esta se le fue para adelante. Hay ventaja para Kurné. Ya se fue hacia atrás, la va a cortar el referee. Y esto va a ser Scrum. Te voy a decir que cuatro personas que están viendo el partido por streaming ya adivinaron quién es la persona de atrás de las H que fue invitada a retirarse. Así que bueno. Y que cumplió hoy que se ha retirado de la zona. Muy responsablemente. Tomás Gómez ha quedado en el piso. No se ha levantado. Un tema de un tobillo. Veremos cómo está. Un golpe, creo. Parado el tiempo. Van a quedar tres minutos y medio de partido. 31-23 arriba Marista. Ya se levanta Tomás. Será Scrum para la visita. Incluso Marista. Hay otro jugador golpeado de Marista, me parece. No, no, no. Era Paulone, el hooker de Kurné. Mirá el dos. Pequeñito. Muy chiquito. ¿De qué juega este chico? Será, claro. Hooker. Hooker, hooker. Lo van a poner de ala, me parece. Macrilio Takis se llama el dos. Bueno, Borja a la cancha. En Marista. Benjamín Filizola a la cancha. Se pone de 10. Sí. Genaro de medio Scrum. Y sale Luca. Sale Luca y ahora Bautista de fullback. Hermano por hermano. Entró Benjamín por su hermano Luca Filizola. Correcto. Buen partido de Luca Filizola de 75 minutos a ritmo. 75 minutos dando la cara. Es que lo tenés que sacar. Porque después ya no rendís más. Sale vacío. Sí, sí, sí. Todos los partidos. Le contamos dos o tres pescas. Le contamos pelear pelotas. Un despeje que tapó. Varias situaciones de juego de las que nos tiene acostumbrados. Bueno, ya realizó todos los cambios Marista. Sí. Le falta uno Donet. Se prepara en Curnet para entrar. Palamedi. Recibe la pelota. Ese es el medio Scrum que entró. Suplente. Sánchez. Mete la pelota al fondo. Sale, no sale, sale. Sale por touching gol. Esto puede ser Scrum donde pateó. Otro jugador que ha quedado en el suelo. Gómez, me parece. Gómez Agustín. No, no está acá Gómez Agustín. Ninguno de los dos Gómez. Los veo a los dos. Lo veo a Fausto Fernández parado también. ¿Quién? Calle. No lo veo a Calle. ¿Será Calle? Ya salió Calle. No sé si, creo que Calle salió por Patito Andrés. Que ya está en la cancha. Y ahí paso de segunda línea. A ver. Porque ahora Marista ha quedado con Marcos Porro a la derecha. De Hooker Beckerman. De izquierdo Maxi Montida. Segunda línea. Fausto Fernández y. Porque la tercera son los dos Gómez y Patito Andrés. Debe ser ese otro segunda línea el que está en el suelo. Perdón. Izaguirre es el otro segunda línea. Tequi Izaguirre. Ah, Izaguirre. Bien. Ahora sí. Me parece que es un pilar, ¿eh? Porque lo veo ingresando ahí a Stani Rodríguez de vuelta. Reingresando. Será Maxi Montida entonces, que no lo veo parado. Claro. No lo veo parado a Maxi Montida. Es él. Correcto. Y si Stani Rodríguez vuelve a ir a ingresar, es el pilar izquierdo. Tenés razón. Ahí está. Veremos qué le ha pasado. Que no sea nada importante. Pero a la salida del Scrawn. Y se ha demorado mucho en el piso, ¿eh? Lleva mucho tiempo tirado. Se mueve, todo bien. Eso seña Marcos Porro por la posibilidad de un hombro. Tocándose un hombro como que podía ser algo que le hubiera pasado en un hombro. Y ya entró directamente Stani Rodríguez de la cancha. Sí, está, está. Para afuera, Maxi Montida. Esperemos que no sea una grave jugador importante para el plantel superior de Marista. Incluso lo destacamos como que entró a la cancha y le dio otra cosa al equipo. Otra cosa que no había tenido hasta ese momento. Junto con Tommy Beckerman. Sí, sí, sí. No lo pueden mover, ¿eh? No lo pueden sacar. A ver, sí, es el hombro. Es el hombro. Se le ha salido el hombro, me parece. ¿Se lo habrán compuesto ahí mismo? Es un problema en el hombro, seguro, seguro. Lo vemos que sale como cuando usás de cabestrido la propia camiseta para sostenerlo. Dolorosísimo. Esperemos que solamente sea un susto. Ojalá. Ojalá. Sí, lo va a ir por el gesto de Zarelli y dice que se le salió el hombro. Hizo el mismo gesto que hizo Corro. Bueno. Seguimos. General Poestac está de nueve. Va a arrojar ahí la pelota en el scrum. Último minuto, 30 segundos. Apa. Va para atrás el scrum de Marista. Palos. ¿Esperás hacer el try en la última o vas ahora al line y después a hacer? Porque ahora te tiene que sumar dos veces, Curne. Sí, yo creo que voy al line por el solo hecho de que el pateador no sé si te da el 100% de garantía. Y no es la más fácil la patada. Sí, sí, bueno, pero vos sabés que tenés que hacer un try y un penal si querés ganar. Entonces, ¿cuál lo hacés primero y cuál lo hacés después? Sí. Generalmente la lógica indica que siempre se hace el penal primero para en la última correr al try. Porque ahora si vos ibas al line no es seguridad de try. No, por supuesto. Nadie te asegura que va a ser try. Bueno, 100% efectividad ha tenido este chico Sánchez. ¿Me derró una? Ah, el penal del primer tiempo bajo los palos. Tenés razón. Mirá vos. Eso fue creo que lo único que escapó. Sí, 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 lo único, lo único. Dos conversiones y tres penales tiene el muchacho. El capitán del equipo, Juan Sánchez. ¿Igual que Camioneta? Correcto. Juan Sánchez. Esta es efectivísima adentro. Le entró bien. Bueno, 39 minutos y espera la heroica, la última. Está por sonar la chicharra en cualquier momento. Quedan segundos, dice Francisco Frugoli, que está ahí cerquita de la mesa de control. 5 puntos arriba Marista, salida de mitad de cancha, presión y no hacer infracciones, taclear y no hacer infracciones hasta recuperar la pelota. Esa es la tarea que tiene Marista, esa es la tarea que tiene Marista en este momento. Bueno, 31-26, ¿será que finaliza hacia el partido? Sin penal, gritando acá. Curna no tiene que usar el pie. Exacto. Tiene que jugar, jugar y jugar. Avanzar toda la cancha desde sus 22 con las manos. Busca el interno, lo consigue, avanza el equipo del NEA. Juega agrupado, juegan cortito. A ver la marca de Marista cómo funciona. Lo van a sacar, lo van a sacar, lo van a sacar. Lo sacaron. Con lo justo, el Lyman lo cobró. Finito también, ¿eh? La tiró la pelota justo, pero el Lyman cobró. Terminado. Y esto es final, señores. Final, final, final del partido. Trabajadísima. Trabajadísima victoria de Marista. Lo que le costó, por favor, al cura ganar este partido. Dios mío. 31-26. Ganó Marista. Y sigue con chances serias de ser uno de los animadores de este TDI. Y de buscar la posibilidad de meterse en las instancias finales. Triunfo, que vale una barbaridad.